Ahora sí, querido, ¿cómo estás? Ministerio Bíblico Príncipe de Paz, que es el nombre de tu iglesia, querido. No, es un ministerio que manejo y la iglesia es aparte. No sé si te acotarás que... Bueno, si no, te lo reitero. Fue un tema parecido al que hablaste con Eduardo Gutiérrez sobre cómo resolvían las diferencias en la iglesia evangélica. Hablamos del concilio... No me acuerdo. ¿Te soy honesto? No me acuerdo, querido. Si te soy honesto, no me acuerdo. ¿Vos sos pastor, hermano? Sí, sí, sí. Bien, por eso, tu iglesia se llama... No me vayas a preguntar de Tercera de Juan, porque... No, 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 olvídate, no te voy a preguntar. Hace mucho que no hago la de Tercera de Juan, pero no, no, no. ¿Vos sos pastor de la iglesia Ministerio Bíblico Príncipe de Paz? No, no, no. No, mi iglesia se llama CDA Miami Aten, aquí en Miami. Ok, ok. ¿Cuándo la fundaste, hermanito? Hace, estimado, hace como 11 años estábamos en eso. Ok, ok. Ok, ok, fantástico. Querido, te escucho, hermanito. No, entrando por el mismo motivo que dejamos pendiente sobre María sin pecado. No me acuerdo. María sin pecado. Ok, María sin pecado. Bien, buenísimo. Sí, sí. ¿Vos mete el puntapié inicial porque no sé por dónde querés arrancar? Bueno, según la concepción de lo que se entiende, bueno, según la iglesia católica, que se entiende que María nació sin pecado, ¿no? Y que, bueno, nunca tuvo pecado. Murió sin pecado y fue asunto del cielo sin pecado. Así es. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Qué crees sobre eso? Amén. Todos los dogmas católicos, los pueda comprender más o los pueda comprender menos, los creo por fe. Sí. Tú sabes que me llama mucho la atención esta manera de creer y sobre todo porque cuando yo me remito la palabra de Dios y sobre todo en el libro de Juan. Sí. Aquel que le decían el discípulo amado, ¿no? Me llama la atención de que Juan no habla mucho sobre esto. Sin embargo, aunque entendemos y sabemos que el motivo principal de Juan era resaltar al Señor Jesús, no sé cómo es que se escapan cosas tan importantes como esas, que llegan a entrar hasta en el ámbito soteriológico, porque a María se tiene como corredentora, casi tiene lo mismo. Sí, la iglesia católica tiene casi a María. ¿Sabías que no es título oficial ese? Pero se cree. No, bueno, no, pero no es título oficial que los católicos, muchos católicos, llaman a María como corredentora, cosa que yo no me opongo en absoluto, pese a que no sea un título oficial, yo creo que tiene un sentido teológico en armonía con la Escritura. No es un título oficial, hermano. Bueno, ¿qué título tiene María que no tiene Jesús? Madre de Dios. Ok. Porque Jesús no puede ser madre de Dios, claro. Bueno, pero vayamos al punto, dale, vayamos al punto. No, no, el punto es, la pregunta es esta, ¿qué base, independientemente de lo que puede decir el catecismo, viendo la Escritura, que ahí es donde me voy a remitir, ¿por qué tú, tú, tú personalmente crees que María no tuvo pecado? Porque la iglesia sí lo dice. ¿Y a qué se refiere la iglesia o en qué se basa? Bueno, se basa en la tradición y se basa en su propia autoridad a la hora de interpretar tanto la Escritura como la tradición, por promesa de Cristo. Entonces, la razón por la cual yo creo que es digno de confiar los dogmas marianos, es porque la iglesia así lo ha declarado. Y descanso en su autoridad, porque en definitiva la cuestión de fe tiene que ver con la autoridad. De la misma forma que lo haces vos con la Biblia, yo también lo hago con la iglesia. Claro. Pero entonces, si fuéramos a discutir de mi parte, porque yo no tengo, yo personalmente no debo someterme a la autoridad o al magisterio. ¿Deberías? No, no, no. Eso lo hablamos en la otra ocasión. Ok, 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 dale, dale. Si ya lo hablamos, ya está, quédate tranquilo. Bueno, te voy a decir por qué es que creo yo personalmente, según lo que he visto, porque creo que María sí pudo haber tenido el pecado, ¿no? Una de las razones es el mismo libro de Juan, el mismo evangelio de Juan, el cual, aunque la falta de prueba no es evidencia, no es prueba de que no haya existido, da mucho de qué dudar cuando una persona tan allegada al Señor Jesucristo, y sobre todo a María, porque si vamos a ver la existencia o la vivencia o lo que le quedó por vivir después de Jesús, según la tradición y lo que se entiende por la iglesia católica, María vivió con Jesús, que perdón, con Juan, ¿sí o no? Sí, sí, sí. De eso se cree. Hasta el día de su asunción estuvo con Juan, ¿estamos de acuerdo, hermano? Exacto, eso es lo que dice la tradición. Ahora, pasando... ¿Vos también lo crees? ¿Pero eso lo crees? No, yo no lo creo. Ok, ok. No, puedo creer de que sí vivió con Juan. Claro, eso, eso, particularmente eso. Sí, por lo menos histórico lo puedo aceptar. Ok, eso representa un problema para los que creen de que María tuvo más hijos, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Por lo que yo veo, por la evidencia que me da el mismo Juan, de no haber registrado absolutamente nada sobre este tema, que supuestamente es tan importante para la iglesia católica como la concepción de María, de cómo nació y, sobre todo, cómo vivió. Sí. Me da mucha atención. Primero que no haya registro, ¿no? Siendo Juan el... El que convivió con ella. Sí, sí, sí. De hecho, no sé si conoces quién fue Juan Damascino. Yo te soy honesto. Bueno, con la vida de los padres de la iglesia y de los santos es una cuenta pendiente que tengo todavía con la iglesia católica. Bueno, Juan Damascino fue un doctor de la iglesia católica, el cual defendió a capo y de espada lo que es la mariología. Estamos hablando alrededor de cinco o seis siglos después. Y Juan Damascino, él asegura, literalmente, todos los normas que enseña, supuestamente la iglesia católica y cita a Juan, al apóstol Juan. Sin embargo, se basa en muchas otras cosas, en sus teorías, y no cita a Juan para creer lo que cree la iglesia católica actualmente. Entonces, por eso te digo, me llama tanto la atención, pero, por ejemplo, bueno, espérate un momento. Juan Damascino vivió en el siglo VIII, ¿verdad? Y dice, literalmente, que María fue catorce años al cielo después que Jesús, de que Jesús había ascendido al cielo, ¿verdad? Y que el apóstol Juan estaba vivo en el tiempo donde María fue al cielo. Entonces, lo que yo no entiendo, ¿verdad? Es cómo es posible de que Juan, siendo un apóstol tan llegado, no haya registrado este tipo de cosas. Y sí registra tantas cosas como lo que dice en su propio evangelio. Como, por ejemplo, si te vas a primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo del 5 al 10, deja claramente cómo es que Jesús nos limpia del pecado. ¿Cómo universaliza la carta? Porque aquí es donde más yo quiero profundizar. Bueno, pero para, estoy dando todo el tiempo que necesites, pero necesito ir concretamente al planteo. Claro. Porque ya son las 2 de la tarde y la panza está hablando en lengua, en otras lenguas. Bueno, quiero cerrar la tesis, porque lo principal es que esto, tanto tú como yo entendemos, como te diga este preámbulo histórico para que puedas llegar al libro de Juan, tanto tú como yo entendemos que, bueno, hay ramas de la iglesia evangélica que universaliza la palabra de Dios. Yo no la universalizo, porque soy más de la área reformada en el sentido soteriológico. Me gusta más como lo ven ellos. Pero tú sí crees que la palabra de Dios se puede universalizar, ¿verdad? La interpretación de la autoridad legítima es vinculante para todos aquellos que quieran profesar la fe cristiana, sí. Ok, sí, pero en el ámbito soteriológico. En el ámbito soteriológico... En cualquier ámbito, todo lo que respecta a la fe es a la institución fundada de Cristo, por Cristo, legítima, que le corresponde interpretar lo referido a un tema de teología y eso interpretado es vinculante para cada cristiano que quiera profesar esta fe y seguir a Jesús, sí. Excelente. Entonces, si leemos el libro o el evangelio de Juan, estamos de acuerdo que pudiera ser este evangelio tanto para las personas que lo escucharon, ¿verdad? Así sea oralmente o escritamente. Pudiera haber sido para cada cual, como tú dices, que pudiera haber aceptado a Jesús o como para esta época, ¿sí o no? Sí, 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 sí. Sí, fue escrito con la intención del Espíritu Santo. No sé si fue la intención de Juan. La intención del Espíritu Santo, obviamente, es lo que termina sucediendo, sí. Excelente, porque aquí es donde quiero ir. Entonces, si esta carta, o si este evangelio, perdón, es universal para todo el mundo, entonces todos los que, de todos los que se está hablando, inclusive los de hoy, deben ser partícipes, ¿no? Incluyendo a María. ¿Cómo deben ser partícipes? ¿A qué te referís con deben ser partícipes? Claro, de lo que está escribiendo el texto en ese entonces como para la aplicación de hoy en día. Por ejemplo, te explico. Jesucristo, perdón, Juan dice... Pero necesito que me redondees la idea porque, de verdad, te estoy dando todo el tiempo para que lo desarrolles, pero vamos al planteo porque tengo que cortar. Claro, pero tenemos que estar de acuerdo con lo mismo, porque si no, no vamos a entenderlo. Bueno, te digo, si es universal y si se aplica para los de antes como los de ahora, entonces María está incluida en la descripción de lo que se quiere decir en el texto, ¿sí o no? ¿Qué es lo que se quiere decir en el texto acerca de María? Ahí vamos. Entonces, si yo universalmente me dirijo a todos sin excluir a alguno, entonces María debe ser parte de esos todos que están en el texto, ¿sí o no? Depende. Eso es el universal. Esa es la interpretación de la Escritura Universal. Claro, pero por dar un ejemplo, yo no puedo aceptar que, por dar un ejemplo, el apóstol Juan quiera informar acerca de la fe cristiana al apóstol Pablo a través de su evangelio. ¿Se entiende? O sea, el evangelio de Juan es universal, sí. Es universal. ¿Tiene como objetivo comunicar la fe cristiana a la iglesia? Sí, pero yo no puedo pensar o no tengo razones para pensar que el apóstol Juan, pese a que para el momento en el que Juan escribe el evangelio, Pablo ya había fallecido, que el apóstol Juan pretenda mediante su evangelio comunicarle la fe a alguno de los apóstoles que eran compañeros suyos. No, es que lo que pasa es que cuando estamos hablando de universal, estamos hablando de regla general. Y cuando estamos hablando de regla general, incluye a los vivos y a los muertos, aquellos que murieron sin o con Cristo. Porque, por ejemplo, a ver, cuando yo digo... Pero andá la idea, yo te entiendo, pero necesito que me vayas a la idea, hermano. Por eso, la idea es esta. Si todo es universal, según como tú entiendes las Escrituras, entonces María debe entrar dentro del texto de aquellas personas que si pecaron, peca. O pecó. Por ejemplo, en el versículo 7, vamos a versículo 7 de primera de Juan, del 1 de 5 al 10, dice, Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión con nosotros y la sangre de Jesucristo, su hijo nos limpia de todo pecado. ¿A quién nos limpia? Si es universal, ¿nos limpia a quién? ¿A los que se murieron? ¿A los que van a morir? ¿O a los que están por nacer? ¿O a todos los que pecaron? A todos, a menos que haya dentro de ese todos algún individuo que haga la excepción a la regla. Exacto. Entonces, ahí vamos. Y si vemos la mayoría de los textos de Juan en sus descripciones, no hay en ninguna parte y encuentras una excepción en cuanto a seres humanos, encuentras de que pudieron o no pudieron, perdón, que no pudieron haber pecado. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién? ¿A uno o a todos? ¿María está incluida aquí o no? Bueno, ahora, si te fijas un poco más abajo, en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, nosotros, 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 todos nosotros, universalmente, por eso te pregunté lo de universal, entonces hacemos a Dios mentiroso. Entonces, pudiera haber dicho, todos pecaron menos María y por eso Dios no es mentiroso. Sin embargo, Dios no es mentiroso porque a todos nos limpia de maldad. Entonces, habría que excluir a María como que María no tiene maldad y por eso, por tanto, no tiene pecado. Y habría que ir a la esencia, ¿verdad? Habría que ir a Adán y a Eva, ¿verdad? Si fuera linaje María a Adán y Eva, entonces, ¿qué fue lo que limpió Jesús? Excepto a María, ¿no? Entonces, por eso es que la Biblia, en este aspecto, y por eso te cité, Juan, habla de personalmente, ¿verdad? De la necesidad de la salvación del ser humano, incluyendo a María. Cuando la misma María dice, cuando, perdón, cuando el mismo Luca dice, en Lucas 1, 47, dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi salvador. María eventualmente estaba hablando de salvación en todo el mundo. Mirá lo que dice Romanos capítulo 5. ¿Me permitís leer Romanos capítulo 5? Claro. Mirá, dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ahí está generalizando o no está generalizando? Sí. Bien. Se concedió en cómo lo va a tu voz universal, ¿no? Ok. Todos los seres humanos murieron por causa del pecado, ¿verdad? ¿Y qué pasa con Elías y Enoch? No, pero eso es un caso diferente y te voy a explicar por qué. ¿Es una excepción a la regla? No, no son excepciones. Ok. Se sobreentiende. No, ahí hay un problema y yo te escuché hablando los otros días con alguien sobre esto y no te sabía explicar cuál es el problema de Elías y de aquellas personas que, por ejemplo, que fueron los dos casos únicos, de Elías y Enoch, que fueron asunto al cielo, de alguna manera. O sea, el problema es que en el transcurso del camino al cielo, en el cielo no entra nada impuro. Tiene que haber muertos. Tiene que haber una transformación de la carne a un cuerpo glorificado. No hay manera. ¿Vos decís que Elías y Enoch murieron? Bueno, si puedes concluir en qué tú entiendes como muerte, porque muerte es la separación del cuerpo y el alma. ¿Vos estás seguro que vas a afirmar que Elías y Enoch murieron? Eh, ¿tiene que haber muertos? Pero la Biblia dice otra cosa. Eh, ¿qué dice la Biblia? Pará, que voy a buscar el texto. Dame un segundo. Hebreos, capítulo 11, verso 5, dice, Por la fe, Enoch no murió. Claro, no, es entendible lo que me estás diciendo, pero... Pará, entonces, ¿murió o no murió? Porque por un lado me dijo, vos me decís, tuvieron que haber muerto, pero por otro lado la Biblia me dice de que Enoch murió. Claro, claro. No murió, perdón. No, escúchame, la suma de tu palabra es la verdad, dice Samuel Silvestre. Bueno, pero vayamos al gran, hermanito, porque mirá, son dos y diez. Pero necesito el planteo para poder responderte, porque tengo una respuesta para darte, pero te estoy escuchando y no te puedo dar la respuesta. No, porque me saltaste por otro tema y te puedo explicar también por qué es que crees que, aún como cuando la Biblia dice, murió, ¿a qué se estás refiriendo? Entonces, ¿a dónde quieres ir primero? No, no tengo problema, yo te estoy escuchando, de verdad, te escucho, te quiero escuchar, pero quiero que concluyas ya, porque necesito responder algo. Bueno, te estoy leyendo la misma Biblia. Yo también. Sí, pero me estás saltando del tema. Si quieres, podemos ir a la muerte y te puedo explicarle inclusive que hay muerte física y muerte espiritual. Ok, entonces, esta muerte de Enoch, ¿qué fue? ¿Una muerte espiritual? ¿Qué fue? ¿Qué pasó con Enoch? No, es que entiendo una cosa. Cuando el hebreo no entendía las cosas como lo entendemos nosotros hoy. Ok, el autor del libro de Hebreos no entiende lo que vos entendés hoy. No, 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 no. Según la filología, cuando tú vas a analizar un texto, cuando tú lo vas a ver el texto, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, en el caso de la justificación, que es bien parecido a esto, que se ha estado discutiendo mucho tiempo, muchas veces la justificación se usa, y es la misma palabra, pero se usa, delante de los hombres y delante de Dios, para vida aquí en la tierra o delante de Dios se hace un caso espiritual. De igual manera es la muerte. Ahora, si nosotros leemos, por ejemplo, Primera de Tessaloniciense... Pero, pará, ¿qué querés decir cuando vos decides que el autor de Hebreos no entiende lo que entendemos hoy nosotros hoy? No, 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 no es que no haya entendido, es que a la hora de explicar la forma de la muerte, recuérdate que ellos no hablaban de la misma manera como hablamos nosotros. ¿Ellos entendían otra cosa por muerte? Bueno, inclusive el hebreo entendía muy diferente de lo que entendía el hebreo. Hebreos, ¿qué es lo que entiende por muerte cuando dice que Enoch no murió? ¿Qué es lo que entiende? Vamos al mismo Hebreos 11 y te lo voy a explicar. Mira, te lo voy a buscar. ¿Sabes por qué lo vas a buscar? Porque no querés meter la pata, porque metiste la pata... No, 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 no metí ninguna pata. Te voy a explicar ahora por qué te lo... A ver, vamos, mira. Bueno, pero después quiero volver a lo de María, porque necesito darte la respuesta que tengo. Claro que sí. Recuérdate que Hebreos 11 está hablando del salón de la fama... No, ¿cómo salón de la fama? Bueno, se dice el salón de la fama en la Biblia, como aquellos héroes de la fe. Salón de la fama, me imagino, no sé, en Hollywood a Will Smith, me imagino como salón de la fama. Ok, 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 pero entiendo la idea, entiendo la idea. Esto es sencillo, para que tú entiendas por qué no mueren. Si te vas al versículo 39 y 40, te vas a dar cuenta que está hablando cómo es que la carne, literalmente, se deja a un lado y toma la parte espiritual diciendo de que estos alcanzaron testimonio mediante la fe. No recibieron lo prometido, proveyendo a Dios alguna cosa mejor a nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados a partes de nosotros. Por eso, cuando tú te vas al Nuevo Testamento y encuentras qué cosa es la perfeccion, es el final del campo. Bueno, pero pará, pará, explícame una cosa, porque necesito que vayamos al gran hermano, porque si no me estás dando mil vueltas y necesito cortar. Cuando la Biblia enseña que Enoch no murió, ¿qué es lo que quiere decir? Que no dejó de existir. Enoch no dejó de existir. ¿Se puede dejar de existir? Hermanos, ¿qué cosa es la muerte? ¿Se puede dejar de existir? ¿La muerte es dejar de existir? No. ¿Y entonces qué tiene que ver? Que no, no, o sea, pará, pará, de vuelta, de vuelta. Me parece que hiciste bolas ahí. Nuevamente, ¿qué quiere decir Hebreos cuando dice que Enoch no murió? Defíneme la muerte. ¿Qué tú entiendes como muerte? Bueno, dependiendo del contexto. No, según lo que, no, 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 no. ¿Qué es lo que entiende tu iglesia como muerte? No, pero depende del contexto. Es como, es lo mismo que el término iglesia. Depende del contexto lo que vos quieras decir. No, no es el contexto. Acá está hablando de una muerte natural. Exacto. Entonces, cuando... Pero también puede ser muerte espiritual. Depende del contexto. Discúlame. A ver, cuando tu iglesia dice que Dios murió en la cruz, ¿a qué se está refiriendo? ¿A muerte? ¿A dejar de existir? No, pero la muerte no es dejar de existir, hermano. Exacto, es lo que te estoy diciendo. ¿Estamos hablando de lo mismo? Entonces, cuando se refiere de que Dios, perdón, de que Enoch no murió, se está hablando exactamente al contexto de que Dios se lo lleva. Ok, para, presta atención a lo que estás diciendo. Para, presta atención, presta atención. Acá cuando Hebreos dice que Enoch no murió, ¿se refiere a que no vio muerte natural? ¿Muerte física? Bueno, si tú lo miras así, puede ser que sí. No, 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 yo te pregunto lo que dice la Biblia. A ver, espera un momento. ¿Qué es lo que enseña? Pero escúchame, la mayoría de las cosas que tú aprendes es por el cómputo de muchas cosas. Por ejemplo, cuando tú sumas el Antiguo y el Nuevo Testamento, tú te das cuenta, ¿verdad? Por lo que dice la palabra, que la muerte no es dejar de existir. ¿Sí o no? Claro, no, la muerte no es dejar de existir. Exacto. Sí, entonces, si según lo que tú estás leyendo en ese contexto, según tú, entonces tú tienes que entender de que Enoch no murió y fue llevado al cielo en carne y cuerpo, ¿sí o no? Claro. Entonces, la Biblia se estuviera contradiciendo contra sí misma cuando dijera de que al cielo no entra nada impuro, ¿sí o no? No, no se estaría contradiciendo. Exacto. Entonces, ¿cómo entiendes, cómo tú puedes armonizar esto si se entiende de que al cielo no se entra en cuerpo, sino en espíritu y en alma? No, ¿cómo es que al cielo no se entra en cuerpo? No. ¿Y el cuerpo de Cristo resucitado entró al cielo? No, 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 pero eso es diferente. ¿No? ¿Cómo es diferente? No, 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 escucha, escucha. Ahora, hay un cuerpo de Cristo resucitado. ¿Entra al cielo o no entra al cielo? No, no, no. Primero, el cuerpo de Jesucristo, si estudias Cristología, te das cuenta de que el cuerpo de Jesucristo, al final, fue un cuerpo glorificado, que va a ser el cuerpo... ¿Pero es cuerpo o no es cuerpo? Escucha, escucha, no, no es lo mismo. No es lo mismo. El cuerpo de Jesucristo traspasaba las paredes. El cuerpo de Jesucristo, aunque comía, no tenía hambre. ¿Pero es cuerpo material o no lo es? No, pero es glorificado. ¿Pero es material o no lo es? Amigo, sí, pero no es igual que el de nosotros. No, nadie está diciendo que sea igual. Sí, porque entonces tú estás presumiendo que el cuerpo de Enoch y el de Elías subieron al cielo de la misma manera que el de nosotros. Y ahí es donde estaba el punto. Lo que estoy diciendo es que, pese a que el texto no lo señale, evidentemente, por una cuestión teológica, debemos presumir que han sido purificados, porque nada impuro entra al cielo. ¿Se entiende? Y ahí estamos en el mismo punto. Bueno, pero ¿hubo o no hubo muerte natural? O sea, nuevamente, yo lo que te estoy preguntando es esto. ¿Sí hubo muerte natural? Tiene que haber muerte. En el transcurso de que la persona es... ¿Enoch murió naturalmente? ¿Físicamente Enoch murió? Escúchame. En el transcurso, aunque te parezca una incongruencia, no lo es. No lo es. Bueno, no, pero no es que me parece una incongruencia. No estoy sosteniendo eso. Yo te estoy haciendo una pregunta puntual. ¿Enoch murió físicamente, sí o no? Ok, sí y no. Te voy a explicar por qué. Por ejemplo, para que una persona vaya al cielo, en el transcurso, vamos a hacerlo de otra manera. ¿Qué va a pasar cuando Jesucristo venga? ¿Qué va a hacer con los muertos y los vivos? Nos va a juzgar. Nos va a juzgar. Ajá. ¿Y qué va a pasar con los cuerpos? En la resurrección, vamos a resucitar para la gloria, con cuerpo glorificado. Exacto. Entonces, eso mismo es lo que tuvo que haberle pasado a Enoch y le tuvo que haber pasado a Elías. ¿Por qué razón? Porque la Biblia no se contradice cuando dice que no hay nada impuro en el cielo. Y no puede ser en el trayecto de su asunción al cielo, tiene que haber muerto de alguna manera. Si no, no puede entrar porque el cielo no entra nada impuro. Pero está bien, yo entiendo que esa es tu interpretación, pero estás contradiciendo lo que literalmente dice la Biblia. No. Bueno, te leo, Hebreos 11.5 dice, por la fe Enoch no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Eso es lo que dice la Biblia. Yo entiendo tus interpretaciones, pero déjame elegir a la Biblia. Yo elijo a la Biblia y lo que me dice la Biblia, confío más en lo que me dice la Biblia. Claro, entonces, si tú vas a ver literal ese pasaje, como tú lo estás viendo, yo te puedo citar otros pasajes que no te van a gustar. ¿Tenés algún otro pasaje donde diga que Enoch murió? No, 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 no se trata de que literalmente te esté diciendo en ese pasaje que Enoch murió. Estoy diciendo que hay otros pasajes, por ejemplo, que mata el cuerpo y no el espíritu. Si lo vas a entender así, tienes que entender entonces también que el espíritu se mata. Y sabemos que el espíritu no muere. Ok, ok. Entiendo tu punto. Y a mí me parece que es una mala interpretación también de este pasaje. Porque hace minutos nada más estábamos hablando de que la muerte también puede ser entendido como muerte espiritual. Claro, pero entonces la muerte espiritual tampoco es dejar de existir. Pero nadie está diciendo, yo en ningún momento, hermano, estoy defendiendo la idea del dejar de existir. Yo te dije, cuando vos me preguntaste qué es la muerte, yo te dije, depende del contexto en el que utilices la palabra muerte. Podemos referirnos a muerte física como podemos referirnos a muerte espiritual. Pero jamás te dije que dejamos de existir. Yo no te dije en ningún momento eso, hermano. Es que te estás contradiciendo. Por supuesto que te estás contradiciendo, Santiago. Bueno, pero podemos volver al tema de María, que era el que me interesaba. Bueno, es que empezaste así y fuiste tú. Está bien, está bien, está bien. Bueno, entonces, para vos, porque te tengo que resumir, hermano, para vos. Es un problema que Juan, habiendo convivido tantos años con María, en su evangelio no deje registro de aquellas cosas que luego los católicos van a tener como parte de su fe en la mariología. Ese es tu planteo, ¿verdad? Por ahí va. Bueno, viste, al final yo lo resumo mejor que vos. No, no, porque no me has dejado terminar. ¿Pero cómo no te voy a dejar terminar si todo hablaste vos, hermanito? No, porque tengo aquí todos los pasajes que te puedo mostrar. ¡Fuad! Pero pará, necesitamos que sea una conversación. No, para eso te doy 20 minutos, yo me voy a comer, regreso y vos te vas a seguir desarrollando tu idea. Esto no es una exposición, es un diálogo, hermano. Pero yo entiendo. A ver, salteado, si vamos a dialogar, vamos a dialogar sobre un punto que tengamos en común. Y es, o vas a hablar de María por lo que se inventó la iglesia católica, o lo vas a hablar por las mismas palabras de Juan. O por las evidencias bíblicas. O escriturales. No creo que sea una buena referencia el pensar que la iglesia se inventó, ¿no? Entonces, ¿cuál es la evidencia? La autoridad, tú como evidencia me estás dando la autoridad de la iglesia católica. Bien, buenísimo. Mirá, 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 mirá. Ahora, no, pero déjame meter un bocado, un bocado de vez en cuando, un bocado, un bocado. ¿Me dejas? Bien, buenísimo. ¿Cuál es la evidencia que tenés para sostener? Presta atención a la pregunta que te voy a decir, ¿eh? ¿Qué evidencia tenés para sostener que los judíos salieron por mano poderosa de Dios de Egipto? Lo que creo es por fe. Lo que crees por fe. Que es autoridad de fe para vos, ¿verdad? Que es la Biblia. Bueno, pero espérate, ¿no? De Egipto hay mucha evidencia. De Egipto hay mucha evidencia arqueológica. ¿De la salida del pueblo de Israel de Egipto hay mucha evidencia? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Por supuesto. Por supuesto. Hasta que mal se han encontrado hasta armas que se usaron, se han encontrado registros egipcios. De los judíos. ¿Eh? De los judíos. ¿Del éxodo me estás diciendo tú? Claro. Pues por supuesto. ¿Tendrías que comunicarte con algún departamento arqueológico? Porque sería una gran novedad. Estás delante de un gran descubrimiento, hermanito. Bueno, hasta ahora hay estudios que se han visto. No, bueno. Te quiero decir que te comiste una fake news. No hay nada. No hay absolutamente nada. Aparte de la Biblia. Aparte del texto bíblico. No hay absolutamente nada, hermanito. De la misma manera... Pero pará, pará, pará. Pará. Pará, che. Hasta la misma Biblia, en la mayoría de sus historias, y sobre todo con el éxodo, por ejemplo, hay códices escritos en piedra que se han comprobado de que sí existieron los egipcios y sobre todo... Los egipcios, claro que existieron. Perdón, perdón, hebreos. Que existieron, inclusive que participaron en las construcciones de las pirámides. Que va más allá de eso. Se ha encontrado la tumba de José. La segunda tumba de la salida de José, que está en Israel. ¿Sabías eso? ¿Todo eso en Egipto? Entre sí. No, no, no. La tumba de José en Egipto y después la tumba de José cuando lo sacaron... Por eso, todo eso en Egipto. En Egipto. La tumba de José, la primera. A mí me parece que esta novedad que me estás pasando es casi tan fake como aquella historia de la NASA y la Biblia. Te tengo que ser honesto, ¿viste? De cuántos años tiene el universo y que alguien fue con la Biblia y le dijo ah, mirá, hubo un día que se detuvo y cosas... A mí me parece demasiado fake. ¿Tenés algún artículo para presentarme donde haya registro de estas cosas que me estás diciendo? Pues te puedo mandar. Dale, con todo gusto. Te puedo enviar y te puedo también mandar un documental serio que vi hace poco sobre la tumba de José. Pero bien, a menos de eso, y que sí hubieron y hay muchas evidencias... A mí me parece que no la hay, ¿eh? Bueno, está bien. Bueno, pero creamos... ¿Ahora no podés googlear algo? ¿Ahora no podés googlear algo y compartimos pantalla para mostrarle a la gente? No, después tú lo buscas si tú quieres. No, pero ¿por qué me lo mandás a buscar? O sea, me estás diciendo algo que para mí es falso y encima me lo mandás a buscar. Tante Abacúchame, mira. Estás cayendo en trivialidades diciendo que no quieres perder tiempo con otras cosas, más no quieres perder tiempo. Estás evadiendo leer la Biblia como realmente... No, no, no. Yo te quiero leer la Biblia. Lo que pasa es que lo que me acabás de decir, reitero, para mí es fake. Por eso te estoy pidiendo si me podés pasar algún enlace de Google. Estás delante de la compu. Si para vos esto ocurrió, búscalo ahí en Google y lo compartimos. Lo compartimos ahora mismo. Eso yo te lo puedo pasar después. Eso lo de menos. Pero ahora, pásame menos. Yo te espero, dale. Si tu tal hambre ya tengo. Anteo, escúchame. ¿Eso es secundario o no es secundario? No, es importantísimo. No, no es secundario. Es secundario porque al final lo que tú vas a creer lo vas a creer por fe también. Bien, buenísimo. Lo vas a creer por fe. Es que ese era mi punto, hermanito. ¿Vos no te estás dando cuenta que vos lo que crees lo crees por fe? No, todos lo creemos por fe. Aún compruebas lo creemos por fe. Pero si no hay fe... Claro, pero hay cosas. Hay cosas. Por dar un ejemplo, yo podría construir un caso histórico a favor de la resurrección de Jesús. ¿No? Y lo crees por fe también. Claro, lo creo por fe, pero hay evidencia también. También hay evidencia. Ahora, hay ciertas cosas que las creemos únicamente por fe, aún sin evidencia. Lo hay. Es más, mira, al lado... Te lo puedo mandar después. No voy a perder tiempo en esto. Al mismo, al lado... Es más, se ha encontrado hasta en Jericó, no del éxodo. No tiene nada que ver. Pero la ciudad de Jericó, que se creía que no existía... Eso yo lo sé. Lo sé. Lo sé. Pero no tiene nada que ver con el planteo que te estoy haciendo. Te estoy hablando del planteo de la salida de Israel del pueblo de Egipto. Sí hay. Bueno, está bien. Lo voy a mandar. Pero mira, al final es lo mismo. Si tú crees y tienes alguna evidencia de que el libro de Juan o que las cartas de los epítulos de Juan existieron y existen y son verídicas, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de ella. ¿Y por qué creemos de que María tuvo o no tuvo pecado? Bien. Buenísimo. Por fe. Bueno, no, no. Si tú lees la Biblia, te da muchos indicios de que pudo haberlo tenido. Es más, no me voy a arriesgar a decirte lo tú. Pero es que, hermanito, reitero, la Iglesia Católica lo que afirma es que María es una excepción a la regla. Por ende, cuando vamos al texto bíblico y nos encontramos con ciertas afirmaciones que pretenden generalizar, obviamente, en esa generalización, el resto de los mortales estamos todos incluidos. Nadie está en desacuerdo con eso. Pero la Biblia, o perdón, la Iglesia Católica presenta el caso de María como una excepción a la regla. Y te he mostrado que hay excepciones a la regla aun cuando la Biblia pretende generalizar. La muerte pasa a todos los hombres. Bueno, pero tenemos el caso de Nock que no murió. Por ende, esa afirmación que pretende generalizar tiene una excepción a la regla, al menos. Una excepción a la regla bíblica que es el caso de Nock. No, no, pero es que el problema tuyo tú sabes cuál es lo que yo puedo ver a simple vista. Es que tú no pretendes de ninguna manera armonizar la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, cuando la Biblia cuenta de que el pecado... Armonizarla a tu manera yo no pretendo, claro. No, 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 no. Si estamos hablando de que pasó la muerte a los hombres, no está hablando sencillamente o totalmente de la muerte física. Está hablando de la muerte por el pecado que es peor, lo mismo que estábamos hablando. ¿De qué habla de muerte? Es más, la Biblia comprende la muerte como una separación total de Dios. Inclusive, por eso cuando la gente dice ¿hay infierno o no hay infierno? Y te dicen no, el peor infierno es no estar en la presencia de Dios. Depende del contexto en que se hable entonces la aplicación de lo que la Biblia te quiere decir. Ahora, por eso te pregunté al principio... Te hago una pregunta, querido, te hago una pregunta. ¿Vos pensás que había muerte física antes de la caída del pecado de Adán y Eva en el Edén? No, no. Pero no me la hagas entonces tan fácil. No pudo, no pudo ver, porque no, porque si Dios lo creó... Pero entonces eso quiere decir que consecuencia del pecado es la muerte física. Entre otras cosas. Claro, bien. Pero la consecuencia del pecado es muerte física, sí o no, entre otras cosas. Sí. Bien. ¿Y si la muerte pasa a todos los hombres, ¿de qué muerte estamos hablando si no es de la muerte física? Espiritual. Aunque la muerte espiritual no sea, deja de existir. Y por eso que te estoy diciendo. Claro, pero cuando estamos hablando de que la muerte pasa a todos los hombres, está hablando el texto de esa maldición que se hereda, que se hace manifiesta para todos los hombres, que es el deceso, es la muerte. Te voy a hacer, te voy a dar, te voy a virar la pregunta. ¿Tú crees que lo único que se heredó del pecado fue la muerte física? No, lo único no. ¿Qué más fue? La muerte espiritual, que en definitiva la muerte física y la muerte espiritual están relacionadas, ¿no? O sea, una es consecuencia de la otra o una es manifestación de la otra, podríamos decir, y de las maldiciones que acarreamos a causa del pecado todavía, aún teniendo nuestro Redentor Cristo Jesús. Por eso es que en aquel día ya no habrá más muerte, dice la Biblia, ¿no? Exacto. Bien. Entonces, y además de... Bueno, pero vamos al tema de María, dale, que ya me quiero ir. Pero estamos hablando de María, porque si no concluimos que es la muerte, es más, yo te veo que tú saltas y saltas y saltas para no concluir. Yo estoy saltando. Claro, claro, me saltaste para Enoch, para después volver a saltar aquí y ahora volvemos a saltar Enoch. Claro, te salté para Enoch porque vos estás haciendo una afirmación respecto a lo que se generaliza que no es correcta, porque vos estás diciendo que hay ciertas afirmaciones en la Biblia que al presentarse generalizadas necesariamente todos estamos dentro de ella, inclusive María. Yo te mostré que hay ciertas afirmaciones que pretenden generalizar, pero que también la Biblia admite dentro de esas afirmaciones que pueden haber excepciones a la regla. El caso de Enoch. Ok, ahora te voy a volver la pregunta y al revés. Entonces, Enoch y Elías entraron con pecado al cielo. No, entraron puros. Nada impuro puede entrar al cielo. Entonces, ¿cómo fue la transformación de ese cuerpo? Eso es lo mismo que te estoy diciendo, Santiago. ¿Cómo fue la resurrección de Jesús, hermano? ¿Cómo fue? Según lo que dice la Biblia. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la resurrección de Jesús? Después de tres días no cuándo, ¿cómo? No cuándo, ¿cómo fue? No entiendo la pregunta. ¿Cómo que cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el hecho de la resurrección de Jesús? ¿Cómo? No cuándo, ¿cómo fue, hermanito? Después de estar tres días en la Biblia. ¿Cómo fue? Dice la Biblia que, bueno, dice que él fue a predicar a los infiernos y después regresa lo que se comprende como su esencia, su espíritu, su alma. Porque el logo, no va a ser que te apagó. Te agarré, te agarré. No, no me agarré. Hermano, hermano, spoiler, spoiler, para que no nos extendamos demasiado que mi esposa ya me debe estar odiando. No, pero lo que me quiere hacer es un cronológicamente que te describa. No, yo no te dije cuándo, pero yo no te dije cuándo, yo te dije cómo. Hay una diferencia entre cuándo y entre cómo. ¿Cómo? Bueno, su cuerpo glorificado después resucitó. ¿Pero cómo fue? ¿Cómo fue la resurrección? Que no sé dónde quieres ir. No, no, no. Bueno, con todo respeto, yo te digo algo. No, yo te digo, no, te digo algo con todo respeto. Cuando no se sabe, uno tiene que tener el valor de decir la verdad, eso no lo sé. Pero es que no entiendo la pregunta, porque cuando tú me preguntas cómo... Pero no es muy difícil cómo fue la resurrección. No es una pregunta tan compleja. Para mí está clara, tres días después de que lo crucificaron, Jesús resucita. No entiendo que tú quieras que te haga una tesis biológica. No, no, no. Estás confundiendo la pregunta. No es cómo, no es cuándo, sino cómo. Mira, te explico, te explico, te explico algo. La Biblia no dice cómo ocurrió. Por eso es que vos no lo estás pudiendo responder. Porque la Biblia no lo dice, hermanito. Pero es que no entiendo qué relevancia tiene eso. Porque vos me estás exigiendo que yo te describa cómo ocurre en el caso de Enoch que fue ascendido a los cielos, que fue asunto a los cielos, perdón, que fue asunto a los cielos sin ver la muerte. ¿Cómo esto ocurrió? Vos me dijiste ¿cómo ocurrió? Bueno, yo no tengo obligación de describir aquello que la Biblia no se encarga de describir. El cómo no lo dice la Biblia. Pero tampoco eso es razón para rechazarlo. De la misma manera que vos aceptás la resurrección de Jesús sin describir o sin tener la necesidad de describir cómo es que ocurre la resurrección. ¿Se entiende? Ese es el paralelismo, hermano. Estás ligando las cosas y es diferente, Santiago. Primero, primero, porque Jesús, es más, Jesús podía haber ido al cielo sin haber resucitado porque Jesús nunca pecó y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. El problema aquí de Noc y el problema aquí de Elías es que el pecado no nos deja entrar al cielo con su cuerpo. ¿Por qué? Porque su cuerpo está investido de pecado y hasta que ese cuerpo no cambie y sea glorificado, entonces no puede entrar al cielo. Entonces, hay cosas que tú deduces porque están implícitas en la Biblia. Entonces, que no es el caso. Claro que estoy sosteniendo, hermanito. Primero, no es el caso de María porque María no hay ningún registro bíblico. Bien, hay cosas que... Pero estoy de acuerdo con vos. Por eso, ¿quién es el encargado de deducir estas cosas? ¿Cómo que quién es el encargado? La iglesia. Para el católico, el encargado de deducir oficialmente y hacer de dicha deducción o interpretación hacerla vinculante es la iglesia. No es yo porque deduzco esto todos necesariamente deben creerlo. No. Quien tiene esa autoridad por ser legítimo, legítima institución fundada por Cristo es la iglesia. Por eso, cuando vos me decís ¿por qué crees en esto? Es porque la iglesia sí lo dice. Claro, por eso al principio te dije que tú te ibas a llegar por la autoridad de tu iglesia. Sin embargo, por eso me estoy remitiendo... Ah, no, pero si esa es tu respuesta, está bien, yo la entiendo. Pero yo te le dije... Pero mirá después cuando publique este video, míralo al principio que cuando vos me preguntás yo te dije ¿por qué la iglesia sí lo dice? Arranqué respondiendo de esa manera. No, pero por supuesto. Eso yo lo sé. Lo que pasa es que cuando la iglesia, tu iglesia habla de María sin pecado, lo único que tiene muy favorecida es Carajito Mene, que eso no tiene nada que ver porque eso se aplicaba con Esteban también y Esteban era tan pecador como María. So, la madre de mi señor, no hay más nada que eso. Bíblico decís, ¿no? Bíblico decís, ¿no? Pero acuérdate, lo que yo te vengo diciendo desde el principio, el católico no es sola escritura. entiendo, pero la única evidencia que tiene la iglesia para decir que eso sucedió es de lo que más se apegó de los apóstoles y de los discípulos y esa es la única evidencia. No, pero ¿por qué la única evidencia es la Biblia? ¿Por qué pensás eso? Porque es lo que más se apega históricamente a las personas que estuvieron con María. No. No, ¿quién más estuvo con María? Perdón, perdón, pero nuevamente, acá vos estás presuponiendo la verdad de la sola escritura, por eso la única evidencia que es suficiente para vos es si te presento textos bíblicos explícitos. Pero el católico no es sola escritura. Hagamos algo, hagamos algo. Si yo y tú vamos a un, delante de un juez hoy, ajá, ajá, delante de un juez hoy, y hay testigos, sí, conocimos que existió Juan, conocimos que existió un Pedro y un Pablo, que conocieron a la persona aquella por la que ellos dan testimonio, son testigos, eso cuando tú vas a un juzgado, se llaman testigos. Es más, la Biblia lo dice por testigo de dos. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Entonces, un juez que no estuvo ahí, tú le presentas un caso, tú le vas a decir, bueno, mira, yo creo que 500 o 1500 años después nosotros deducimos que por la evidencia de Mascual o Mascual de aquel que no vivió ni con fulana la María, yo voy a tomar en cuenta ese testimonio mejor o que el de Juan y el de Pedro, que sí vivieron con ella. Bueno, primero, Juan y Pedro no dicen que María tuvo pecado, Juan y Pedro no dicen que María no fue asunta a los cielos, Juan y Pedro, lo que vos estás diciendo es que simplemente guardan silencio. Entonces, eso es un punto importante. Pará, es un punto importante. ¿Cómo? Lo guardan silencio. Respecto a María. No, de todos. No, pero estamos hablando de María, hermanito. Estamos hablando de María. Por eso, por eso, Santiago. Estamos hablando de María. Respecto a María no dice absolutamente nada Juan o Pedro respecto a su asunción. Alguno podrá hacerse eco de Apocalipsis por dar un ejemplo, pero estamos hablando del Evangelio de Juan. ¿Está bien? Volvemos a juicio. ¿Has ido a poner a juicio? Sí, sí, por eso. Pero te estoy tratando de hacer la defensa, hermano. Estoy tratando de hacerte la defensa. ¿Para qué me estás haciendo una defensa en argumento? Porque si tú vas a un juicio hoy, por ejemplo, de la única manera que se puede fallar a favor de un caso es que alguna vez se haya fallado aún sin argumento. Fíjate, aquí en Estados Unidos, es un país de ley que me imagino que Argentina también. Más o menos. Va a un juicio. Bueno, puede decir, puede que no, pero aquí sí, aquí ley. Si un juez, independientemente que se haya equivocado o no, que después es cuestionable, este juez falla a favor de alguien, esa es una evidencia para que en otro jurado o en otro juicio esta persona o el que es acusado pueda fallar porque hay una evidencia de que este no es mejor que yo y es el mismo caso. Entonces, de la misma razón, hermano mío, de la misma razón, si tú vas a la Biblia y no dice excepto María, ¿tú crees que es una evidencia para decirte que María es inocente? Vos mismo me dijiste hoy ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. No, no es evidencia de prueba. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. No, de prueba. No, en este caso es de ausencia. Sí. Ahora, presta atención, pero me vas a dejar responder el caso que me estás planteando. ¿Me dejas responder? Dime. Yo te voy a decir, mira, mire señor juez, me voy a presentar delante del juez, le voy a decir, mire señor juez, pese a que en cierto sentido el hermano del ministerio bíblico Príncipe de Paz va a tener razón porque el evangelio de Juan parece guardar silencio respecto a este caso. ¿Por qué me decís que no? Si no sabes lo que te voy a decir. No lo aguantas. No lo aguantas. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice el evangelio de Juan? Volvemos a lo mismo. Cuando tú me dices a mí que tú universalizas una carta, es lo mismo que si tú fueras a un juez hoy. ¿Qué dice Juan respecto a la asunción de María o María sin pecado? ¿Qué es lo que dice Juan? Perfecto. Cristo limpia los pecados de quién? De todas las personas. Cristo perdona las iniquidades de quién? De todas las personas. Repito la pregunta. ¿Qué es lo que dice Juan respecto a María? Si tenía pecado, ¿no? Dame, hermanito. A ver, esto es sencillo. ¿Hay afirmaciones que pretenden ser entendidas de formas generales? Sí. ¿Hay afirmaciones generalizadas? Sí. ¿Hay excepciones a la regla en base a esas afirmaciones generalizadas? También. Te lo mostré en el caso de Noc. Por ende, pese a que pueden haber afirmaciones generalizadas respecto al pecado de todos los hombres, eso no quiere decir eso no quiere decir que necesariamente María tuvo que estar incluida en esa afirmación. No quiere decir eso. ¿Por qué? Porque hay... Bueno, pará. Porque hay excepciones a la regla. Entonces, respecto a particularmente María, el evangelio de Juan no dice nada. Respecto a María, el evangelio de Juan no dice nada. Guarda silencio respecto a María en ese punto. Ahora, bueno, no, pero o me dejas terminar o esto no se puede continuar. Porque ahora necesito que me dejes terminar. Entonces, yo le voy a decir, señor juez, esto yo no lo creo porque hay evidencia suficiente para un evangélico. No lo creo por eso. Lo creo por fe en la iglesia. Y creo que la iglesia se valió de recursos y de la guía del Espíritu Santo prometida por Jesucristo para llegar a esta conclusión. Y dado que la iglesia es la única iglesia fundada por Cristo, estoy justificado en creerle, pero por una cuestión de fe, no por una cuestión de acumulación de evidencia a favor a partir de los criterios utilizados por la crítica textual. De la misma manera que vos crees un montón de cosas sin la misma evidencia que me estás solicitando. Te doy un ejemplo. La caída en el Edén. ¿Qué evidencia tenés? Tenés el testimonio inspirado de un autor que vivió probablemente tres mil años después de lo sucedido. ¿Cuál es la razón por la que crees en este testimonio? Porque es palabra de Dios. Por ende, lo crees por fe y yo lo aplaudo porque yo también eso lo creo por fe. Pero es ahí donde radica el problema de la sola escritura. Para vos, la única autoridad va a ser la escritura inspirada por el Espíritu Santo. Para mí, no solo la escritura es autoridad, también lo es la institución de la iglesia. Los dos creemos cosas por fe. Vos estás justificado en creer en algunas, yo estoy justificado en creer en otras porque nunca mi justificación la voy a valer en evidencia historiográfica. Va a ser a partir de la autoridad de la iglesia, hermanito. Claro, la diferencia es esta. Y con esto, si quieres, puedo terminar. Dale, porque ahora sí me estoy muriendo de hambre, hermano. Esto es muy claro. La diferencia de lo que tú dices de lo que se cree es de lo que se habla de quien se cree. Por ejemplo, si yo pudiera hablar de Pedro y yo dijera cuestionable es que Pedro, que Juan hubiese hablado de Pedro, de que el único que no peca es Jesús. Entonces, perdón, es Pedro. Por ejemplo, Juan dice de Pedro que Pedro no peca, pero Pedro no es mi Dios. Sin embargo, al único que no tuvo pecado está hablando del único que nunca pecó que fue Jesús. Eso yo lo debo creer porque eso debe ser ley para mí. Por eso, cuando yo voy delante de un juez y digo, ¿se ha comprobado de que alguien más no haya tenido pecado? Ah, sí, Pedro. ¿Cómo? Sí, entonces Jesús es un mentiroso. ¿Por qué? O Pablo es un mentiroso. ¿Por qué? Porque nunca pecó Jesús. ¿Te puedo mostrar algo? Te puedo mostrar algo. Vamos a la Biblia. Te muestro algo. Te muestro algo rápidamente. Espérate. No, pero ya lo quiero. Te juro que ya necesito terminar. Te tengo que mostrar algo y te tengo que preguntar a ver esto vos cómo lo interpretás. Por favor, porque el caso es la generalización. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15. Bien. Porque se llama universalización y tú eres universalista. Fantástico. Presta atención. Presta atención. Primera de Corintios capítulo 15 verso 13 en adelante. Dice lo siguiente porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce. ¿Quiénes eran estos doce a quienes se les apareció Jesús según la Biblia? Apóstoles. ¿Estás seguro? Bueno, si no voy a leer el contexto y no dice fulano, mengano y mengano tienen que ser los apóstoles. Pero los apóstoles, vos decides que Jesús se le apareció resucitado a Judas. No, a Judas no puede ser. ¿Y entonces quiénes son estos doce hermanos? Debe ser el que está escogido. ¿Cuál es el que está escogido? O puede ser también María. María puede ser una de los apóstoles. Puede ser. Hermano, hasta aquí nada más necesito irme a comer, querido. Mira, mira. Me tengo que ir a comer. Me tengo que ir a comer. Mira, sencillamente lo que tú no quieres entender es esto. Independientemente de la cantidad, aquí lo que vale es la calidad y la cualidad. Entiendo. Si tú me dices, tú me puedes decir a mí lo que sea. El punto. No sé dónde quieres llegar ahí hasta donde haya sido. Lo que te quiero decir es que no necesariamente todos los títulos o referencias que en la Biblia se puedan hacer respecto a un tema deben entenderse de forma literal. No necesariamente siempre. Tenemos que valernos de otros recursos. Por eso es que yo me cansé de decirte que van a haber afirmaciones generalizadas respecto al pecado, respecto a la muerte. Pero eso no quiere decir que no hay excepciones a la regla. De la misma manera... Exactamente. Eso fue lo que te dije al principio. Dale, dale. Pero yo necesito ir, hermano. Te pido perdón. Me tengo que ir. No puedes ir. Pero exactamente eso fue lo que te dije al principio cuando hablaste de no y de lía. Dale, dale. Pero me tengo que ir, hermano. Te pido disculpas. Después, en otro momento, seguimos. Está bien. Ahora, yo para que te vayas con esto. Dale. Si Sambos 14.3 te dice que todos se desviaron y todos se corrompieron. Todos. Estamos hablando de todo y tú eres universal. Y no hay quien haga lo bueno. ¿Hay quien haga lo bueno? Te hago una pregunta. Es el mismo texto que dice que no hay justo ni siquiera uno, ¿verdad? Sí. ¿José era justo, sí o no? Eso es diferente. La justificación... Ya lo veo. Pucha, no. Te voy a explicar por qué. Pará, pará. Por un lado tenemos no hay justo ni siquiera uno pero José es llamado el justo. Santiago, Santiago. Entonces, ¿hay justo o no hay justo? Pasa lo mismo que con la muerte. Recuérdate que la justicia de Dios... Dale. Dale, hermano. Perdón, me tengo que ir. Perdón. Te dejé una hora. Una hora y te di todo el tiempo para que lo desarrolles. Me tengo que ir. Entonces, ¿tú crees que existen justos sin Jesús? No, 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 no. No existen justos sin Dios. Entonces, ahí vamos a lo mismo. ¿Por qué era injustificado? ¿De dónde venía la justicia de Dios? Por eso te estoy diciendo que es lo mismo que pasa con la muerte, Santiago. Ok, ok. Hermano, me tengo que ir. Bueno. Perdón. Te dejé hablar un montón. Perdón. Una hora te dejé hablar. Pero no me respondiste, ¿eh? Dale. No te respondí porque me refutaste. Dale. Te mando un fuerte abrazo, querido. No te refuté. No te refuté. Sencillamente estamos... Eso estamos de acuerdo. Abrazo enorme, querido. Dios te bendiga. Muchas gracias. Ben. No te refuté.